¡Vamos con el plato fuerte de esa velada doble horada! También os adelantamos que antes de los combates profesionales se van a disputar mañana desde las 21 horas 5 interesantísimos combates amateur. Pero ahora sí vamos con el Campeonato de España del peso medio. Turno en primer lugar para el Atravirante a ese campeonato. Javier García Roche, turno para él y fuertes recibimientos para el rey Chastarrero. 72 David Y ahora turno para el actual Campeón de España del peso medio. ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Asención! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Santiago! ¡Y ahora los combatís Almadero! ¡Amadero lo empate! ¡Asención! ¡Alguna voz! ¡Asención! ¡La historia! ¡Asención! ¡Más a mi! Gracias. Gracias.